Buenos días profesor, buenos días compañeros. El tema general de mi grupo es sensación y percepción. Mi nombre es Kevin Magdalena. Mi tema son otros sentidos. Dice, ¿Por qué los seres humanos tienen el sentido del olfato más débil que los otros mamíferos? La visión y la audición dominan la memoria humana. Eso quiere decir que nosotros utilizamos estos dos sentidos para adquirir información sobre nuestro ambiente. El sentido del olfato. El sentido del olfato es el más primitivo entre todos nuestros sentidos y es evocador. Percibimos nosotros algunas sustancias u olores atractivos como repulsivos. Rara vez es la situación en que nosotros encontramos un olor neutral. Algunos nervios de nuestra nariz están conectados con nuestro almídala y nuestro hipocampo. Que están relacionados con nuestra emoción y nuestra memoria. Los animales lo utilizan para saber lo que es bueno o lo que es malo. Si es seguro o inseguro. Antes de entrar a un territorio utilizan el sentido del olfato para saber si es seguro o inseguro. En cambio los humanos están más enfocados en lo que es la emoción. Porque lo hemos distinguido o lo hemos asociado con el gusto o el disgusto. La mayoría de los animales que tienen este sentido del olfato muy desarrollado son los que tienen cuatro patas o que tienen este sentido muy cerca del suelo. Por ejemplo tenemos al cerdo que es capaz de oler o detectar frutas debajo de la tierra. También tenemos el elefante que es con solo mover su nariz o su sentido del olfato hacia adelante o hacia atrás. Es capaz de recordar por donde ha caminado años atrás. También hay una comparación muy importante en que el ser humano tiene aproximadamente 5 millones de células receptoras en el olfato. En cambio el perro o esmero tiene 220 millones de células receptoras. La teoría evolutiva explica por qué el sentido del olfato es tan débil entre el humano que otros mamíferos. Y la explicación es que cuando los antepasados estaban de forma cavernícola por vamos a decirlo. Utilizaban los enemigos y el sentido del olfato era muy desarrollado. Pero cuando empezaron a caminar por los llanos, dejaron los bosques y caminaron de una forma erguida pudieron ver a los enemigos, las presas, los animales, las plantas, los frutos de una forma más visible. Es decir que utilizan el sentido de la visión y la audición. Por eso nuestro sentido del olfato es muy débil. A continuación tenemos el sentido del gusto. Los seres humanos somos oninívolos. ¿Qué significa esto? Que comemos de todo. Pero esto depende también de nuestra cultura porque nuestro gusto es muy peculiar a los de los demás. Es el único gusto, no lo tiene cualquiera. Además, tenemos también este gusto, tenemos las células gustativas o células de gusto que son tan en la punta de la lengua, en los lados laterales de la lengua o en la parte superior. Para entender el gusto, debemos también entender el sabor. Y para entender el sabor, el sabor tiene que estar asociado con el sentido del gusto y el olfato. Porque en una comida podemos saborear o podemos detectarnos con el gusto, pero no podemos sentir el sabor. Si nos tapamos la nariz, solo vamos a sentir lo que es del gusto, que es lo dulce, lo salado. Lo ácido, lo amargo, podemos detectarlo, pero no podemos llegar al fin de saber por qué. También puede ser con el gusto, tenemos un adulto que tiene 10.000 papilas gustativas, pero esto va decayendo a transcurso de la edad. Por eso es que a las personas ancianas no les apetece o no les atrae mucho la comida. El sentido del gusto es igual que a los otros sentidos adaptativos. Porque, por ejemplo, podemos comer algo muy salado. Al principio, la percepción va a ser muy fuerte, pero de poco a poco se va, como decir, acomodando o se va gustando al sabor salado. Por ejemplo, en el sentido del olfato, al uno de echarse perfume puede ser muy fuerte el olor, pero después de una hora del transcurso va a ser un poco más de él y va a ser aceptable. Uno no puede percibir el olor del perfume, pero la persona que está en nuestro entorno puede percibirlo aún. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Karen Morejón. El tema a continuación es los sentidos de la piel. De todos los sentidos, el tacto es el más reconfortante. Casi en la mayoría de las sociedades los saludos y los despidos son acompañados del tacto, como un agarrón de mano o un abrazo. Por lo general, casi en todas las culturas las parejas demuestran su afecto mediante contacto. Ya sea besándose una boca, agarrándose las manos, acariciándose. El tacto juega un papel crucial en el desarrollo humano. Hace muchos años se decía que los bebés prematuros eran aislados y muy poco tocados y eran muy frágiles ante contacto. Pero varios estudios encontraron que los bebés prematuros que recibían un suave masaje aumentaban el peso más rápido que el bebé que no había tocado. Nuestra piel es el órgano sensorial más grande ya que nos protege del medio ambiente, contiene líquidos corporales y nos regula la temperatura interna. La piel tiene numerosos receptores nerviosos. Las fibras de estos receptores pasan al encéfalo mediante dos vías. La primera es la información llega a la médula espinal, luego pasa al hipotálamo y por último a la corteza sensorial. La segunda es la información pasa por el tálamo, la formación reticular que es la responsable de tranquilizar o activar el sistema nervioso. También nuestras expectativas incluyen mucho en los sentidos de la piel. Un ejemplo es que cuando alguien nos hace cosquillas nos volvemos inesperadamente sensibles y excitados. Pero si nos hacemos nosotros mismos esto no tendrá el mismo efecto. Los receptores de nuestra piel experimentan varias adaptaciones sensoriales. Ya que un ejemplo cuando nos vamos a bañar en una tina de agua caliente y al principio será un poco intolerable la temperatura pero al pasar los minutos del cuerpo se adaptará al calor. El dolor es una señal de advertencia diciéndonos que hemos sido lastimados o que algo anda mal. Demanda nuestra atención y nos impulsa a actuar. También cuando nuestro cuerpo está luchando y informa nuestras defensas cuando hemos reaccionado demasiado y les indica detenerse. La sensación de dolor es muy compleja ya que en algunos casos la herida física no es acompañada de dolor. Un ejemplo es cuando una joven sufrió quemaduras al tocar una olla de agua caliente pero no sintió nada. Otro caso también es cuando la gente siente dolor cuando ya una herida ha sido sanada o una lesión. Este es un ejemplo cuando alguien, alguna persona sufre alguna amputación de un brazo o pierna continúa sintiendo que sigue ahí pero el dolor va a disminuir cuando el encéfalo ha reorganizado las neuronas asociadas con el miembro amputado. El dolor altera las trayectorias del sistema nervioso y los nervios de la médula estinal se vuelven muy hipersensibles. Los factores de personalidad también entran en juego ya que algunas personas hacen un esfuerzo muy necesario para sobrellevar el dolor. Mi nombre es Teresa de Silán. A continuación vamos con el tema de la percepción. La percepción consiste en desinformar patrones significativos en la maraña de información sensorial. La percepción tiene lugar en el encéfalo usando la información sensorial como materia prima. El encéfalo crea experiencias perceptuales que van más allá de lo que sentimos directamente. Como observamos en la pintura o en la imagen de Snacks and Dimes, Tropes es una atormenta eléctrica y corresponde a la sensación de meras señales. Sin embargo, visto como un todo, podemos observar que se trata de una pintura con un pequeño velero en el agua. Bueno, continuamente vamos con la organización perceptual. La palabra alemana gestal no tiene equivalente exacto con otros idiomas, pero cuenta con significados con todo, forma o patrón. Los psicólogos de la gestal creían que el encéfalo crea una experiencia perceptual coherente que es más la simple suma de la información sensorial disponible y lo hace de manera predecible. Consencias perceptuales, tendencias a recibir como estables o inalterables la imagen a pesar de los cambios de la estimulación sensorial. Como observamos la figura y el fondo, reversibles, está grabado en madera. Este ser nos va a subir primero los demonios negros y luego ya, cuando nos percatamos fijamente, podemos observar los ángeles en cada uno de los anillos. En la organización perceptual, según la gestal, encontramos la proximidad. Cuando los objetos están cerca de uno del otro, tendemos a percibirnos juntos, así que estén separados. La mayoría de la gente, por lo regular, percibe a estas siete líneas como tres pares y una adicional, la de la derecha, a causa de la proximidad de los pares de las líneas. Luego también encontramos la semejanza. Los objetos que son de color drama o forma son similares y por lo regular se perciben como forma o como que forman parte de un patrón. La mayoría de las personas estamos acostumbrados a percibir a la primera figura como vertical y la segunda como una columna de cuadros o una cruz. En el cierre, tendemos a pensar por alto a lo incompleto que la información sensorial tiende a percibir que el objeto está cerrando y abriendo. Algunas encorcheles. La continuidad. Los elementos que siguen un patrón o dirección tienden a ser agrupados como parte del patrón. En esta figura tendemos a percibir la línea ondulada continua que cruza tres contíbulos cuadrados, aunque cuando la figura podrá percibirse de manera multiplicada entre las dos líneas separadas. Vamos con la percepción de distancia y profundidad. Tenemos las señales monoculares que son señales visuales que requieren un solo ojo o de un solo ojo. Las señales binoculares que estas requieren de ambos ojos. La perspectiva aérea es la señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que es probable que los objetos más distantes parezcan brumosos o algo borrosos. La gradiente de textura es una señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que los objetos vistos a mayor distancia parecen ser más tersos o con menor textura. Y como en general la perspectiva lineal es una señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que dos líneas paralelas parecen unirse en el horizonte como por ejemplo el mar. Muchas gracias. Mi nombre es Lucero Benítez y a continuación les hablaré del sentido sinestésico. Es una capacidad que permite ser consciente del movimiento muscular y de la postura. Ayuda a controlar y a coordinar actividades como pasear, caminar, agarrar un objeto y hablar. El sentido sinestésico y el sentido vestibular nos informan del movimiento de nuestro cuerpo y el mantenimiento de la postura corporal, proporcionando una orientación permanente en las tres dimensiones del espacio, que son el plano sagital, plano frontal y plano transversal. Funciona en el sentido sinestésico. La sinestesia influye en las sensaciones que vienen de la posición y del movimiento de las diferentes partes del cuerpo. A través de esa sensación obtenemos información acerca del movimiento, la postura, el nivel de esfuerzo y el grado de tensión muscular. Bueno, los receptores que producen la sensación sinestésica son los órganos tendinosos de Golgi, los corpusculos de Pacini y las terminaciones nerviosas. Se podría decir que ese sentido es parte, lo más importante de la proposición. Ese sentido depende de los propios sectores ubicados en las articulaciones y los músculos, los cuales envían un mensaje electromagnético que viaja hasta las cortezas somatosensoriales en los lóbulos parentales del cerebro. El órgano tendinoso de Golgi es un órgano receptor sensorial, proprioceptivo, situado específicamente en los tendones de los músculos esqueléticos. Próximo a la unión, músculo tendinoso. Luego tenemos a los corpusculos del Pacini. Estos dos músculos son uno de los cuatro tipos de mecanorreceptores que existen. En concreto son los sectores sensoriales de la piel que responden a las vibraciones y a la tensión mecánica. Sentido vestibular. Este sistema vestibular responde a los movimientos del cuerpo a través del espacio y los cambios de posición de la cabeza. El conjunto con el sistema proprioceptivo mantiene el tono muscular, coordina automáticamente el movimiento de los ojos, cabeza y cuerpo, manteniendo un campo visual estable y es fundamental en las percepciones del espacio y orientación del cuerpo en relación a esto. Funcionamiento del sentido vestibular. En este sistema depende de los órganos vestibulares, los cuales están integrados dos órganos otoritos, situados en las partes óseas del cráneo y en ambos oídos internos. Los mensajes que este sentido nos proporciona viajan a diferentes partes del cerebro para combinarse con la información que proporcionan los demás sentidos como la visión y el sentido sinestésico y así poder aportar la debida orientación al cuerpo. Sensaciones en movimiento. Quizás cobramos mayor conciencia de nuestros sentidos vestibulares cuando experimentamos mareos. De acuerdo a una teoría, los mareos se deben a discrepancia entre la información visual y las situaciones vestibulares. En otras palabras, nuestros ojos y nuestros sentidos corporales están enviando información contradictoria en nuestro enceno. Técnicas para evitar el mareo. Bueno, tenemos evitar leer mientras viajan en automóvil, barco o avión. Dos, nunca se siente en un asiento que esté frente a la parte trasera, viendo hacia atrás. Tres, trate de sentarse en un asiento de frente y mirar los objetos distantes. Esto permitirá que los ojos experimenten el mismo movimiento detectando por su cuerpo y sus sentidos vestibulares. Abrir una ventana, eso ayudará a estimular los receptores de la piel, proporcionándole sensación de movimiento. Gracias. A continuación, la percepción del movimiento. Sabemos que la percepción del movimiento, nuestra retina es la que procesa la información visual. También es los mensajes de los músculos del ojo que tenemos por dentro. Los psicólogos, a veces nos pega una mala pasada esta última parte que es los músculos de los ojos. Los psicólogos distinguen entre dos tipos de movimiento, el real y el aparente. Como primero tenemos el movimiento real, que parece estar menos determinado por imágenes que cruzan de la retina, que por la forma en la posición de los objetos cambia en la relación con el fondo que parece móvil. Esto quiere decir que no percibimos simplemente porque el objeto está en un movimiento, sino porque la parte del fondo, o sea la imagen del fondo, es la que sabemos nosotros inconscientemente que está estática. Es decir, si nosotros vemos un automóvil moviéndose por una carretera, no es el propio automóvil el que nos da el sentido del movimiento. También es el fondo, es la ciudad en sí que nosotros sabemos inconscientemente que está estática. Luego viene el movimiento aparente, que es la ilusión que ocurre cuando percibimos movimiento en objetos que en realidad están estáticos. A esto se le llama ilusión autocinética. A esto se le puede atribuir un gran ejemplo que ustedes se podrán dar cuenta. Bueno, a mí me ha pasado. Cuando estamos solos en un cuarto, completamente solos, y el cuarto está súper oscuro, que no todos damos cuenta de cuáles son las paredes o de dónde estamos situados. Y asoma un punto de luz. Al fijarnos en ese punto de luz, como dije anteriormente, en la parte del movimiento real, los músculos de los ojos nos juegan una mala pasada, ya que estos no generan la misma sensación cuando estamos en un cuarto oscuro. Es por eso que nosotros vemos, cuando estamos en constante visualización a ese punto, vemos que comienza a moverse, pero cuando en realidad no es así. Eso se le llama movimiento aparente. Luego viene el movimiento estroboscópico. Esto se le puede expresar mejor con una película, cualquier película en sí. Se trata de una serie de imágenes sucesivas que van rápidamente cambiando. Es decir, nosotros percibimos que esas imágenes se mueven, pero en realidad solamente es el cambio de luz y el contraste que ellas tienen. Por eso las películas, en realidad no es que está sucediendo ese rato, simplemente es que la luz y el contraste que ellas tienen nos hacen percibir que el movimiento es real, es de tipo real. También tenemos otro claro ejemplo, no sé si conozcan ustedes los folgers, que hacen un poco de dibujos y al pasar las hojas o cojearlas, esta historia se hace interactiva, se hace real. Es prácticamente el mismo concepto de las películas. Prácticamente es eso, una película. Luego tenemos el fenómeno PIN, que sucede como resultado del movimiento estroboscópico. A esto se le agrega o se le atribuye a las imágenes que vemos, por ejemplo en un cuarto oscuro, nosotros vemos que un punto de luz se apaga y se prende constantemente pero en un cierto grado de tiempo. A esto le atribuimos que tiene un cierto movimiento, pero en realidad simplemente se está apagando y encendiendo en un determinado tiempo. Esto hace que las luces LED, como pueden ver en la imagen, tengan un sentido, porque se prenden y se apagan en un movimiento, cosa que hace que el dibujo en sí de estas luces tenga movimiento, pero en sí no se está moviendo, está completamente estático. Las ilusiones visuales. Usamos la variedad de señales sensoriales para crear experiencias perceptuales que puedan o no pertenecer a este mundo, o puedan ser reales. Para esto, los psicólogos entienden perfectamente esta situación de los procesos perceptuales y cómo entra en el mundo diario y en circunstancias normales. Primero tenemos la ilusión perceptual, que es el estímulo que contiene señales engañosas que distorsionan el tamaño o orientación percibidas en los objetos comunes, lo que da lugar a percepciones inexactas o también imposibles. Kevin, no sé si tú, al apreciar la primera imagen, ¿qué se tiene primero a la mente? ¿Qué es más grande o más pequeña la parte de arriba que la línea de abajo? La de arriba es más pequeña que la de abajo. Sí, exactamente. O sea, a primera vista no vemos la diferencia de que es... O sea, vemos esa diferencia, pero el sí es de igual tamaño a la línea. Lo único que cambia es la dirección de esas flechas en sus puntas, pero en sí es igual. Lo mismo sucede con el ejemplo que tenemos abajo de esos círculos. Nos enfocamos en el círculo de la mitad, pero como podrán darse cuenta, a primera vista los círculos de la mitad de las dos situaciones son uno más grande y uno más pequeño, pero en realidad los dos son del mismo porte. A eso se le llama ilusión perceptual. También tenemos la última imagen, que es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Que es... se puede apreciar ahí que un sujeto es más grande que el otro, pero es por la profundidad de la imagen. Es por el sentido y la pintura que da la profundidad. Pero en sí, si sacamos a cada hombrecito, el que está ahí y el que está allá, los dos son del mismo tamaño. Simplemente es el dibujo el que hace contrastar así. Aunque en la vida real nunca vamos a ver así, vamos a ver de lo contrario. El más pequeño atrás y el más grande adelante. Eso sería lo normal, porque tenemos la perspectiva que nos da esa ley. También hay imágenes en tercera dimensión. Ustedes se preguntarán cómo, yo también me lo he hecho. Cuando vamos a una sala de cine, por lo general, las imágenes se nos vienen a nosotros. Esto se da por la capacidad que tiene nuestro decéfalo y se llama... Se abusan de esto los cinematográficos para hacer la disparidad de la retiniana, que hace que nosotros veamos en 3D y es decir, que salgan un poquito de la pantalla de las imágenes. Como podemos apreciar aquí en este gráfico, nunca vas a ver una corriente que sube y baja de la misma forma, pero hay pintores que se abusan de esta disparidad de la retiniana que les estaba hablando para que la imagen sea posible. Luego tenemos las características del observador y las diferencias individuales y culturales. Primero, todos los seres humanos tenemos los órganos de los sentidos y de la visión completamente exactos. Lo que nos identifica cada uno es la individualidad que tenemos. Una de ellas es la motivación y de nuestros deseos y necesidades de esta forma a nuestras percepciones. Nosotros hemos escuchado del espejismo, que es simplemente visualizar un oasis en la duna de un desierto. Esto no es simplemente porque tal vez él está ilusionando. Bueno, de hecho, casi es así, pero es el deseo que la persona tiene en encontrar agua en ese momento. Esto hace que divague entre imágenes y haga ver y se haga parecer un oasis en cada duna que vaya pasando. Otro ejemplo claro es pasar sin comida durante un cierto tiempo. En una medida de 16 horas, las personas comienzan a divagar entre imágenes de comida. Entonces comienzan a salivar y pensar en una serie de imágenes, pero que en realidad son tan vívidas, pero en sí no son reales. Solamente es la motivación que les hace ver esto. Por otra parte, los valores que le damos a cada cosa. Por ejemplo, si regalan a una persona una cadenita, pero le quieren cambiar con un objeto que es más valioso, pero en sentido económico o en otro sentido, la persona va a apreciar o va a parecerle de mucho más valor la cosita insignificante que tiene un sentido muy importante para ella. Otra es la perspectiva, la expectativa. Omiten las cosas que no son relevantes para su expectativa, para la redundancia, porque cuando nosotros ambiciamos algo, por ejemplo, el hecho de hacer una fiesta y querer que le salga bien, nosotros vamos a pensar siempre en que la fiesta va a estar buena, va a estar chévere y va a salir todo normal. Pero cuando en realidad, cuando va a la realidad y lo sucedido es así, se dan cuenta de lo que no es. Pero hasta mientras, ellos no quieren admitir eso y no lo ven. Otro es el estilo cognoscitivo. Dice, forma personal de tratar con el ambiente. Cada persona trata desde su perspectiva para con el medio ambiente. Hay dos tipos de personas que ven el mundo, que son las personas con dependencia del campo, que es una persona que no puede ver un objeto sin todo el fondo o todo su contexto. Y las otras son las dependencias de campo, que sí pueden dibujarlo. Por ejemplo, una casa sin casas alrededor o sin jardines o sin puertas. Simplemente sí pueden dibujar una casa sola. En otra perspectiva de este estilo cognoscitivo, tenemos los exagerados y los igualadores, que tienen a, como valga la palabra, lo dice, algunos exageran las cosas y otros las igualan. Esto puede ser beneficioso como también perjudicial. Otra es la experiencia y la cultura. Cada persona ve desde el punto en el que está situado. Es decir, una persona, un agricultor en este caso, va a ver muchas más cosas insignificantes para una persona que no es de ese medio y que son muy relevantes para él, pero no para las otras personas. Ahí vemos claramente cómo cambia cada individuo por su pensamiento. Finalmente, la personalidad. Hay muchas personas, o sea, todas las personas somos diferentes por nuestra personalidad. Cada una tenemos un sesgo bien definido. Y esto hace que nosotros veamos cosas diferentes en una misma circunstancia, podemos sacar conclusiones muy diferentes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.